Este video es sobre nuestras desmontadoras con dos o tres brazos auxiliares. Esto incluye la TW X-98, el modelo de aquí, la TW X-36 y la TW X-36 WDK. Empecemos con el diámetro de agarre de la X-98. ¿Qué tamaño de llanta puedo sujetar con esta máquina? La desmontadora tiene un diámetro de agarre exterior de hasta 26 pulgadas, y un diámetro de agarre interior de hasta 28 pulgadas. ¿Para qué necesito dos brazos auxiliares? Si decido que quiero montar neumáticos, ya sean mis propios neumáticos, o para un taller de neumáticos o algo similar, y quiero montar neumáticos de perfil bajo, UHP, también quiero ofrecer neumáticos Runflat a mis clientes o los tengo montados en mi propio coche. Entonces no se puede pasar por alto una desmontadora como esta porque hoy en día ya no se puede montar este tipo de neumáticos sin algún tipo de ayuda. Ahora son tan pequeños y tan duros en la carcasa, diría yo, que difícilmente se pueden desmontar o montar solo con la fuerza normal de una persona. Por eso hay desmontadoras con dos brazos auxiliares. Como dije, en general, esta máquina es apta para montar casi todo tipo de neumáticos. Es decir que si tengo un neumático estándar completamente normal, o uno de perfil bajo, Runflat, o incluso ambos, puedo montar todo con esta máquina. Esta máquina, al igual que todas nuestras desmontadoras, necesita una presión de trabajo de 6 a 8 bar para poder funcionar sin problemas. Esta desmontadora está disponible en 230, y 400 voltios. La TW X-98 tiene una cabeza de montaje semi-neumática. Es decir, el ajuste de altura de la cabeza funciona de forma neumática. Puedo desbloquearlo aquí, subir y bajar, y puedo bloquearlo aquí. La anchura, es decir la distancia hacia la rueda en sí, es ajustada de forma manual con este tornillo. Ahora estamos junto a la TW X-36. Brevemente sobre el diámetro de agarre de la máquina. Tiene un diámetro de agarre exterior de hasta 24 pulgadas para llantas de aluminio, y un diámetro de agarre interior de hasta 26 pulgadas para llantas de acero. Al igual que la X-98, es apta para montar todo tipo de neumáticos. Para diferentes tamaños, anchuras y dimensiones. Así que se pueden montar neumáticos de perfil bajo, UHP, Runflat, todo puede ser montado sin problemas. Esta máquina también puede ser equipada, posteriormente, con la cabeza de montaje automática. Explicado brevemente, su función es básicamente reemplazar la palanca de montaje. De esta forma no me tengo que esforzar demasiado, si es que tengo un neumático extremadamente rígido, para pasar el neumático sobre el borde de la llanta durante el desmontaje. Además, esta desmontadora tiene una cabeza de montaje completamente neumática. Es decir, con esta máquina también se libera el bloqueo aquí. Entonces puedo mover la cabeza hacia arriba y abajo, y hacia adelante y atrás. Y cuando presiono este botón, la cabeza salta automáticamente un poco hacia arriba y atrás es para garantizar la distancia de seguridad necesaria con la rueda. Además, hay otra gran ventaja, el sistema de brazo basculante. A través de este pedal puedo mover todo el brazo hacia atrás. Esto proporciona un beneficio enorme en temas de comodidad cuando tengo una llanta extremadamente ancha. Entonces, si ahora tengo un neumático extremadamente grande, por ejemplo, de 300 en adelante, siempre es un pequeño problema cuando quiero ponerlo aquí arriba, porque antes de poder montar el primer lado en la llanta, tengo que maniobrar el neumático primero lógicamente. Esto es mucho más fácil con un sistema de brazo basculante que con un sistema de brazo giratorio por ejemplo. Además, hay otro enorme beneficio de la X-36. Mi brazo auxiliar completo, tanto mi rodillo fijo como mi presionador de talones, es controlado por un joystick, es decir a través de un solo cilindro neumático. Simplemente es más fácil de usar y es más fácil trabajar así. Adicionalmente, esta máquina también tiene un plato. Por ejemplo, si tengo un neumático atascado que se agarra de la parte inferior del borde de la llanta, o más bien está enganchado en la llanta y no quiere salir, aquí hay la posibilidad de llevar el plato debajo del neumático y empujarlo hacia arriba, y así no tengo que tirar del neumático como loco. Aquí al lado también está nuestra TW X-36 WDK. Casi no se diferencia de la TW X-36. Hay un par de puntos que deben ser mencionados. Esto es necesario para el certificado de la WDK, la Asociación Comercial de la Industria Alemana del Caucho. Por eso esta máquina tiene algunos extras que la X-36 no tiene. Se puede ver directamente que aquí hay un segundo rodillo auxiliar. Este reduce un poco más la tensión en el neumático y hace que el montaje sea un juego de niños. Así que montar neumáticos de perfil bajo y ronflarte es realmente pan comido con esta máquina. Y el montaje puede ser realizado realmente por prácticamente cualquiera, diría yo. La máquina tiene dos velocidades para el plato giratorio. La velocidad estándar es de 7 revoluciones por minuto. Si cambio este interruptor a H, la velocidad aumenta a 14 revoluciones por minuto. Además tiene un cilindro de presión más potente. Tiene una fuerza de presión de 3000 kilogramos. Unas palabras sobre el voltaje de la X-36 y X-36 WDK para terminar. Ambas están disponibles en 400 voltios. Las dos máquinas son operadas con una presión de trabajo de 6 a 8 bar. Entonces funcionan sin problemas. Espero haber podido ayudarles un poco más con este video. Debajo del video pueden elegir el modelo adecuado para ustedes, si ya se decidieron por uno. Allí también hay videos específicos. Para cada máquina hay un video de producto, y un video de instalación en el que explicamos en más detalle cómo es el proceso de instalación exacto de la máquina. En los videos de producto también encontrarán el volumen de entrega, es decir todo lo que se incluye con las máquinas. Si aún tienen preguntas o dudas, pueden llamarnos en cualquier momento. Con gusto les asesoramos individualmente sobre una máquina adecuada. De lo contrario, gracias por su atención.